www.santigol.com 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 Y cuando metió un pase y llegó, yo metí un gol. Nos pusimos ese objetivo de por qué no puede meter ese antigol. Lo que estamos intentando con el programa de aporte para todos es llevar contextos del día a día de las personas con discapacidad a centros escolares. Lo que intentamos hacer es formar al profesorado en prácticas inclusivas para que puedan llevar a cabo sus clases y poner a sus alumnos en situaciones de discapacidad para que desde ahí conozcan deportes nuevos y sobre todo pero también pues que den actitudes inclusivas y desde una vivencia personal que luego pues les pueda llevar también a la reflexión y les pueda llevar a a compartirlo también por allá de la escuela pues con su entorno con familia, con amigos. Yo tengo polio en la pierna izquierda que me afecta desde la cadera hasta el pie. Aquí donde me veis yo estoy siendo segunda de España en categoría absoluto los últimos tres años, cuatro años. No hay ningún tipo de diferencia entre un deportista absoluto y uno con discapacidad pero además el comportamiento tanto de jueces, de público o de otros arqueros en esas finales de competiciones es magnífico. No hay ningún tipo de diferencia. Lo que cuenta es el nombre del arquero. ¿Quién? Carmen Rubio en la final. No hay ningún problema. Fue decisión suya y de sus padres que querían que jugase y yo pues eso, encantado. Lo recibí encantado. Nos aporta mucho el equipo mucha felicidad pues el trabajo también porque se esfuerza igual que todos incluso más. El desconocimiento genera miedo y el miedo genera y pone límites también por la práctica. Luego una vez arrancan se dan cuenta que son propuestas deportivas o propuestas de actividad física como la de cualquier día de clase y eso lo que te empieza siendo un juego te termina siendo un reto y sobre todo algo diferente a lo que son habituados. Es uno más. Forma parte de su vida diaria del colegio, del fútbol por la calle también y es un vínculo muy fuerte que no creo que se vaya a romper. El deporte, yo creo que todos sabemos que es una herramienta diferenciadora a la hora de generar contextos de inclusión, ¿no? Es una herramienta diferente que nos da posibilidad de generar muchos espacios de convivencia. Voy a pasar a la historia de Navarra por mis resultados, ¿vale? Pero sobre todo me gustaría pasar a la historia como la mujer que se enfrentó a muchísimos prejuicios por sacar adelante un deporte que nos incluye a todos y además no nos pone ningún ímite. Lo que estamos buscando al final es una sociedad que tenga actitud inclusiva que nos pueda servir. En este caso nosotros trabajamos a través de la discapacidad pero lo que estamos buscando es que esa actitud sea una forma de mirar el mundo, ¿no? y de mirar la sociedad que luego podamos hablar de generar esos espacios de convivencia en este caso con capacidades diferentes pero que puedan ser luego diferencias de género, diferencias de capacidad, diferencias lingüísticas o diferencias culturales, ¿no? Lo que estamos buscando son jóvenes que salgan a la calle y entiendan eso que la diversidad es una riqueza y que todo lo que sea poder compartir pues es sumar. Yo me entiendo igual. Yo le dedicaba a Jesús. ¿Quién es Jesús? Mi... 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 mi hijo.